Amada Iglesia, Dios le bendiga una vez más saludándoles en este domingo precioso que el Señor nos regala. Bien, en este momento vamos a recordarles, quiero recordarles que el tema que quiero tratar con ustedes es el origen y ámbito de la guerra espiritual, la segunda parte. ¿Por qué es necesario que tope este punto? Para luego tomar la segunda parte de qué pasará después de la cuarentena o la pandemia. Es interesante saber cómo el espíritu del mal o cómo el Satanás obra, opera. Entonces, para poder entender la segunda parte que voy a tratar, necesitamos analizar esta parte importantísima. La primera parte ya vimos dónde más o menos se origina el mal, cómo opera. Ahora vamos a ver cómo opera. El conflicto se vino a la tierra también. Cómo opera, cómo trabaja. Necesitamos conocer esto para poder nosotros tener claro lo que está pasando. La Iglesia debe informarse, hermanas y amados hermanos, la Iglesia debe informarse. La Iglesia debe tener conocimiento. La Iglesia debe saber lo que está pasando. No podemos vivir solamente de emoción. Necesitamos conocer lo que pasa, que va a pasar y qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos entonces a leer la palabra del Señor y a mí me gustaría que hagamos lectura de la palabra de Dios. Un verso de la Biblia y luego de allí hemos de seguir usando otros textos de la Biblia que nos van a servir para nuestro estudio en esta mañana. ¿De acuerdo? Entonces les voy a pedir que por favor hablamos la Biblia y les voy a pedir que tomemos la Biblia en el libro de Colosenses. Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús y este texto nos va a servir para terminar y culminar también el mensaje. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, Jesús. Ahora, después de haber dado lectura a la palabra del Señor, me gustaría que oremos al Señor en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Realmente tengo mis días positivas. Es un material muy amplio. Los hermanos que deseen por interno me escriben y con gusto les comparto lo que Dios me ha dado a mí también. Entonces vamos en este momento a trabajar, a ir introduciendo el tema. Les quiero recordar, no se olviden el tema primero para conectarnos a este tema de hoy domingo. Estamos en una dominical, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, ya habíamos dicho nosotros en el Antiguo Testamento más o menos que ocurría. Ahora, en el Nuevo Testamento, al abrir el Nuevo Testamento, comienza con un abierto enfrentamiento del campo sobrenatural y perverso. En un abierto, abierto, un abierto enfrentamiento, ¿sí? Abierto enfrentamiento entre el campo sobrenatural perverso con Jesús, ¿verdad? Ahí, eso comienza la Biblia. Ahora, en el primer capítulo de Marcos, en el primer capítulo de Marcos, Jesús confronta a Satanás. Jesús confronta a Satanás en su tentación de los 40 días en el desierto. Lo confronta. Capítulo, versículo 12 y versículo 13. Usted en la Biblia puede ir anotando los textos, por el tiempo no me va a dar para ir leyendo, pero lo voy a ir citando. Entonces, tenemos 12 y 3. Esto iba a ser el comienzo de su derrota, ¿verdad? Vamos en este momento a hacer un alto momentito para subir el volumen. Parece que algunos me están comentando que no les está llegando el volumen. Vamos a subir el volumen, por favor. Ahí, espero que sí. Ahí espero que esté ya el volumen correcto. Entonces, vamos a continuar. Retomemos. Espero que esté allí. Saludo también para Claudio, de allá, Pastor de la Iglesia del Señor en Italia. Un saludo muy especial, Claudio, para ti y para todos los hermanos que están conectados, ¿no? Hermana Betty Palma, Alexandra Quijija, Dios les bendiga. Una bendición que estén ya conectados. Espero que ahí ya el volumen esté suficiente para poder trabajar. Entonces, les decía yo, tenemos en Marcos el capítulo 1 que habíamos tomado en la Biblia, versos 12 y 13, ya iba más o menos perfilándose Satanás en intentar a Jesús en los 40 días en el desierto. Pero, ¿qué pasó? Aleluya. Ya, vamos en este momento, me están diciendo que todavía tenemos problemas de audio. Entonces, vamos un momentito a solucionar esto. Les pido, por favor, que tengamos paciencia. Quiero expresar saludos hasta mientras para ir ya acomodando el problema de audio, ¿no? Saludo al hermano, al hermano Yasmín Castro. Saludo al hermano Giovanni Espinales. Saludo también a la hermana Ana Luz Reynoso. Saludos especiales para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Jesús, es una bendición tenerles. Esperamos, estamos orando mucho por nuestro Ecuador, que Dios nos ayude, que nuestro país cada día siga venciendo este gran problema en el nombre de Jesús. Sé que Dios nos va a dar la victoria en el nombre del Señor Jesús. Vamos a estar orando mucho al Señor, que Dios nos ayude. Vamos a estar orando. Estamos arreglando el audio, perdónenme un momentito el problema del audio. Allí parece que está bien, parece que de pronto debe ser su celular porque está acá, no tengo problema. Entonces, saludos para todos. Si se escucha, me comentan los hermanos, sí. Entonces, problema de los hermanos que tienen el celular de pronto bajo el volumen. Algo les está fallando. Aquí hay hermanos que me dicen que sí se escucha en público. Entonces, vamos a continuar saludando hasta que nos arreglemos aquí, estamos acomodándonos por ahí. Saluda al hermano Eloy González. Dios le bendiga, dice el pastor. Saludos para ustedes. A la hermana Carolina Cuperán. Saludos a mi hermana. Dios le bendiga. Al hermano Giovanni Espinosa. Steven Gutiérrez. Saludos para ustedes. A todos ustedes, saludos muy especiales desde aquí, de la Iglesia del Señor de acá, de Manta. Estamos trabajando por la gracia de Dios. No olvidemos de orarnos. Oremos mucho. Oremos mucho también por la Junta Administrativa, por las juntas distritales. Hay un gran trabajo que enfrentarnos, ¿cierto? Saludo también al hermano Kevin Macías. Gracias, perdónenme por el asunto del, ya estamos solucionando, en breves momentos estaremos ya continuando con la enseñanza. No se olviden también los hermanos que deseen adquirir los estudios que yo doy, hermanos, con gusto les comparto. Entonces, ustedes pueden escribirme por interno y yo les hago llegar a ustedes. Por interno escribanme, ¿sí? Entonces, los que por interno me escriben y me dicen, pastor, ayúdeme con las diapositivas, yo con gusto les ayudo. Entonces, les decía yo a los hermanos que recién se van ya conectando, que necesitamos, para poder entrar al segundo tema, necesitamos obligadamente analizar este punto que vamos a tratar hoy. Porque es necesario que hablemos de este punto para poder llegar allá. Recuerden que estamos viviendo un momento difícil. En breves rasgos les recuerdo que en el año 2015, ya tenemos nosotros claro la agenda que fue planteada por la ONU en el año 2015. Y luego ya el Ecuador también fue parte, eso vamos a hablar en la segunda parte, desde cuando el Ecuador es parte de la ONU. Entonces, ¿y qué implica todo aquello? Y usted se va a dar cuenta cuando estudiemos eso, el por qué razón, por qué, por qué tanto así los países se someten al Fondo Monetario. Entonces, uno no ha logrado pensar, dice, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanto así? ¿Por qué un país se somete a tal punto que no le importa el bienestar de sus ciudadanos? Entonces, ahí hay que analizar. Y en ese tema que vamos a analizar, yo les prometo que vamos a ir aclarando en la segunda parte todo eso que les acabo de mencionar. Pero para llegar allá, obligadamente necesitamos tratar y abordar este tema de hoy, porque debemos de saber de dónde procede esto, quién está detrás de todo esto. Indudablemente que hay alguien que está interesado en que esto se establezca. Entonces, para llegar allá, vamos a ir analizando punto por punto para poder trabajar. Entonces, ya una vez que soluciono mi problema acá, estamos otra vez ya metidos en el tema a tratar. Así que sigamos saludando al hermano Jimmy Muñoz. Saludos a la hermana Martina Martina. También saludos al hermano Alexandra Quijije. Ya le enviamos saludos. Dios le bendiga. Saludos muy respetuosos para todos ustedes. Muy bien, vamos entonces a continuar, ya que nos hemos vuelto al sistema. Ahora sí, me dicen que estamos bien. Vamos a continuar. Bien, estaba para hacer un recuento del tema. En el Nuevo Testamento les decía yo que se comienza con un enfrentamiento en el campo sobrenatural directamente con Jesús, el enemigo. Ahora, en el primer capítulo de Marcos, en el primer capítulo de Marcos, Jesús confronta a Satanás en su tentación en los 40 días en el desierto. No es cierto. Esta resistencia demoníaca que viene contra Jesús es interrumpida por el Señor. En el capítulo 1, versículo 21 al 26, Jesús lo silencia y lo despacha rápidamente a los demonios airados y temerosos. Dios lo venció. En el mismo capítulo, a la mañana siguiente, antes que salga el sol, según el capítulo 1, 29 al 34, vemos a Jesús echando demonios desde la mañana hasta la noche. Usted sí lo ha leído. Entonces entendemos aquí que el enemigo ha venido a confrontar directamente a todo lo que es la obra de Dios. Ahora, el ministerio de Jesús, que por cierto fue un ministerio itinerante, quiere decir que no fue estático, sino que el Señor predicó en las plazas, predicó en la playa, en el campo, en las sinagogas, en las casas. Por eso se dice su ministerio no fue itinerante, fue itinerante. Entonces Marco nos cuenta que era con la predicación del Señor y además que él echaba demonios. 1.39 Ahora, y cuando comienza el relato de Juan, por primera vez, la escritura nos habla claramente del origen del mal. En Juan 8.44, 8.44, Jesús explica que empezó con Satanás. También nos dice que ha venido a atar al diablo, a romper su poder y a liberar a los que Satanás mantiene cautivos. ¿En qué verso? Yo lo estoy resumiendo, parafraseando el verso Lucas 4 del 11 al 19 y Mateo 12 del 22 al 29. Ahí usted encuentra. Jesús revela además que Satanás es gobernante de un poderoso reino de maldad. Lo revela el Señor y que tiene sus propios ángeles perversos, como Dios también tiene los suyos. Mateo 25.41 Usted puede ir anotando las citas o cuando les dé las enseñanzas usted va a tener para estudiar. Y luego enseguida descubrimos que son los mismos espíritus demoníacos que atacan y oprimen a los hombres. ¿En qué citas tenemos? Mateo 12 del 22 al 29. Lucas 13 del 10 al 26. Y en Apocalipsis capítulo 12 del 4 al 17. Y el capítulo 13.1 de Apocalipsis. Ahí tenemos suficiente bibliografía que nos ayuda para sostener lo que estoy diciendo. Ahora veamos los niveles de autoridad en el reino satánico. Estamos ya entrando porque tenemos que analizar algunos puntos. Ojalá acabemos. Hoy tenemos que acabar el tema. A medida que el Nuevo Testamento va sacando a la luz el campo sobrenatural maligno, descubrimos que hay diferentes grados de autoridad en el reino de Satanás. Tenga en cuenta eso que luego hemos de analizar Efesios. Y eso lo encontramos en Efesios 6.12, Mateo 12.24 al 45 y Marcos 5 del 2 al 9. Además, los demonios, espíritus malos o ángeles caídos parecen pertenecer al menos a cuatro categorías distintas. Algunos autores dicen tres. Algunos que hacen interpretación de la Biblia tres. Yo voy a atreverme a poner un hito más que parece que hubiera cuatro. De todas maneras, yo lo pongo. Usted es libre de investigar y sacar sus conclusiones, ¿no? Yo siempre en el aspecto académico le expreso lo que logro extraer de la Biblia y cada uno pues lea, confirme y usted se va a dar cuenta. En primer lugar, están aquellos que tienen libertad para llevar a cabo propósitos malignos. Ahí tenemos el primer lugar. Estos habitan en lugares celestiales, según Efesios 3.10 y el 6.12. Pero también pueden actuar en la tierra, ¿sí? Estos espíritus demoníacos afligen a la gente e incluso pueden morar en sus cuerpos. Mateo 12 del 43 al 45. Tengamos cuenta de esto porque esto nos va a servir para analizar más adelante unos puntos que quiero hablarles. Segundo lugar, están los ángeles rebeldes que ahora parece que se encuentran atados en un abismo. Es obvio que serán sueltos. Van a ser sueltos en un momento futuro y causarán estragos en la tierra, según Apocalipsis 9 del 2 al 12. Ahora, Satanás y todos los demonios libres, ¿qué más? Se atarán en un mismo abismo durante el reino milenial, que será algún punto que vamos a estudiar también en el mundo, ¿no? Apocalipsis 21, cuando sea el reino milenial de Jesús en esta tierra, que hay que analizar eso también, ¿verdad? En tercer lugar, parece haber otro grupo de ángeles caídos que llegaron a ser tan malvados o que fueron culpables de un crimen tan horrendo que no se le permitió estar en lugares celestiales ni sobre la tierra. Están atados para siempre. Así nos da a entender en segunda de Pedro 2 4. Y allí, para referirme a lo que habla Pedro, el infierno, el griego que utiliza ahí es igual a tártaros, que sería una correcta interpretación de ese verso, que significa infierno abismo, según el primer, segunda de Pedro 2 4. Finalmente, los ángeles malos que parece que de algún modo están atados, este sería el cuarto, que están atados en el interior de la tierra, tomando, voy a decirlo así, tomando literalmente la Biblia, ¿no? No, literalmente, porque en Apocalipsis 9, del 13 al 21, más o menos da a entender, atados en el interior de la tierra, tomado de manera literal, como le dije, se encuentran atados cuatro junto al Éfrates, luego son sueltos, dirigen a un ejército demoníaco de destrucción contra la humanidad. Pablo dice lo siguiente en segunda de Corintios 6 3 a la iglesia de Corintio que algún día los creyentes juzgarán a los ángeles. Eso dice el apóstol Pablo y esto debe de tratarse indudablemente de los ángeles caídos, ya que a los ángeles de Dios se le llama santo ángeles. Marcos 8 38, ¿verdad? Por tanto, la evidencia de que los malos espíritus y demonios son ángeles caídos, entonces ya tenemos argumentos suficientes para afirmar que es así. También nos 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 confirma Job, el capítulo 4, verso 18, Isaías 24, del 21 al 22. Alabanza al Señor Jesús. Poco a poco estamos entrando, ¿verdad? Ahora, el conflicto cósmico. Apocalipsis 12, léalo usted, nos va a servir mucho para este estudio. En este capítulo se habla de un día en el que habrá un conflicto cósmico final, en el capítulo 12, entre los ángeles de Dios y bajo el mando de Miguel y con los de Satanás. Eso está en el verso 7. Este pasaje también revela ciertos hechos innegables. Satanás gobierna sobre un reino de ángeles malvados. Eso está en 3 al 7. En este reino sobrenatural perverso también se opone a Dios y a su reino. 3 al 7, en el mismo está. El reino del mal es derrotado, según el texto, por el arcángel Miguel, quien actúa como comandante de los santos ángeles de Dios y de su ejército angelical. Versos 7 y 8. Y el reino del mal, entonces, es un sistema. Tenga pendiente esto, vea. El reino del mal es un sistema de odio intenso contra el gobierno de Dios o contra el pueblo de Dios. Les repito, el reino del mal es un sistema de odio intenso contra lo que es Dios o contra el pueblo de Dios también. Ahora ya entiende por qué, ¿no? ¿Verdad? Ahora, por lo tanto, estábamos en Apocalipsis 12 y luego Juan 8.44 también nos sirve. El origen del pecado, entonces, indudablemente aquí queda demostrado que fue en Satanás. Juan 8.44 nos dice algo. Después del engaño, que seguramente influyó en los ángeles, fue en la rebelión y juntos formaron el reino cósmico del mal. Un grupo de ellos parece constituir, según lo que analizamos, esos demonios malos e inmundos que afligen a la humanidad y se oponen a la iglesia del Dios viviente. Aleluya. Es principalmente contra ellos aquí, contra la iglesia a quienes ellos va dirigida la acción bélica de ellos y es contra esos espíritus demoníacos que también va la acción poderosa de la iglesia cuando predica el evangelio. Contra ellos va también la acción poderosa de la iglesia cuando nosotros ayunamos, oramos, nos fortalecemos y testificamos que Jesucristo es el salvador del mundo y él es el único que puede libertar al hombre de la cautividad de estos demonios. Alabanza al Señor Jesús. Entonces, ahora, Satanás opera. Mire cómo él opera. Sobre personas, sobre territorios. Por esto tenemos que separar dicha operación en tres niveles. Mire cómo vamos llevando para ir ya profundizando. Vamos a separar la operación del enemigo en tres niveles. El primer nivel sería la tierra, el nivel de la tierra. Y en este nivel también vamos a poner hombre, corazón o mente, corazón. Ahí está el enemigo operando. Comprende aquí los que atacan así espíritus de menor grado. Ya después los vamos a demostrar. Que operan sobre las personas de cuatro maneras diferentes. Entonces, aquí es donde podemos ver cómo un individuo es sometido por el poder de las tinieblas, afectando su espíritu, su alma y su cuerpo. Ya ve, usted entiende por qué hay personas que tienen ciertos problemas graves. Afectando de la siguiente forma. Primero, la enajenación. Tenga en cuenta esto. Le afecta cómo? La enajenación. ¿A qué me refiero esto? Esto es una de las manifestaciones muy fuertes y peligrosas que puede llegar al hombre. Ya que la persona está controlada totalmente. O sea, que su mente y su voluntad y su cuerpo son sometidos por los espíritus que están dentro de esa misma persona. Bendito el Señor. Gloria a Dios. En este caso, los espíritus operarían desde el interior del individuo y ya más adelante le voy a decir. Por eso yo le dije la vez pasada. Hay demonios que ya se han vuelto domésticos, caseros, que están con la persona, que están en el individuo y están operando de dentro. Por eso ya vamos a darnos cuenta más adelante por qué la actuación y la conducta de ciertas personas, por qué todavía en una iglesia tiene que haber envidia, por qué en una iglesia todavía hay odio, por qué en la iglesia todavía hay chisme. Ya vamos a entender que no es la persona, no es en sí la persona, sino que es el poder del mal operando, obrando, porque él odia la paz, odia la iglesia y odia. Que la iglesia llegue a un grado espiritual tan alto, porque la iglesia es la única que todavía controla y el poder de la iglesia, porque Dios está en la iglesia, es la que detiene y destruye el poder del mal. Alabarse al Señor. En este caso, entonces, operan de dentro. Lucas 8, 27, le tomé como ejemplo. Por ejemplo, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahí tenemos un ejemplo clarito de cómo estaba la situación del hombre con este tipo de enajenación. Enajenación, posesión, es otro tipo de cómo ataca al enemigo. Esta manifestación difiere del anterior que le acabé de mencionar, en que el espíritu inmundo no tiene control total de la persona, sino parcial. Esto quiere decir que la misma puede tener control también de su voluntad. Aquí también los demonios operan desde dentro de la persona. Este tipo de género puede producir incluso enfermedades físicas. Amén. Respondiendo una de la multitud en Marcos 9, del 17 al 18, le dijo Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron hacerlo. Ahí tenemos otro ejemplo. Pero hoy, gracias a Dios, la iglesia tiene ese poder y tenemos la suficiente autoridad para reprender todo espíritu demoníaco. ¿Verdad? Ahora, la opresión, otro tipo de opresión. Atormentar. Lucas 6, 18. En esta forma de manifestación, el espíritu opera desde fuera de la persona, es decir, afectando un área del área espiritual de uno o la mente o el cuerpo. Es importante destacar aquí, en el caso de los cristianos, la manera de que el enemigo quiere mantener opresión como consecuencia de que aquí es donde tienen que tener mucho cuidado cristianos. Como opresión el enemigo a un buen cristiano cuando nosotros abrimos puertas, cuando nosotros le permitimos. Por eso este está afuera, esperando que uno de nosotros abra una puerta para poder él atormentarnos, manipularnos, abriendo puertas como pecados. Falta de confianza en Dios, temor, rebeldía, falta de perdón, rencor, odio, chisme. Esas son puertas que abren para que el demonio entre a atormentar. Y por eso hay muchos con opresión, atormentados, odian a tal punto que no miden las consecuencias del odio. Tienen chisme y no miden el control del chisme sin importar porque hay un alguien me atormenta, me obliga a hacerlo. Y hay personas que dicen ya no quiero, ya no lo deseo hacer, pero otra vez vuelve el odio, sigue en mí porque tienes la puerta abierta. Lucas 6 18 dice y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Es decir que Jesús tiene poder para sanarnos en este mismo momento, si así lo creemos. Lucas 4 13 también tenemos la influencia, la influencia aquí hablamos de influencia o la tentación. Cuando hablamos de tentación aquí, esta influencia está dada básicamente en manifestaciones externas, las cuales son producidas por el entorno de la persona a través de situaciones que nos incitan a pecar. Eso sería influencia o tentación. También se manifiesta induciendo a pensamientos negativos y perversos que de no restringirlos abiertamente, se pueden tornar bastante peligrosos en la vida del cristiano. Y yo quiero aquí hacer énfasis cuando hablamos de la tentación. El término tentación tanto para el hebreo significa diferente al griego que utiliza Santiago. Por eso Dios no tienta a nadie porque tentar el griego utiliza para incitar y Dios no incita. Dios prueba que es diferente. Pero este tipo de manifestaciones van más allá de tener o no puertas abiertas en la vida y los creyentes. Yo quiero decirle cuando el diablo hubo acabado la tentación, dice se apartó de él por un tiempo. Mira, el enemigo siempre está tratando de tentar, de mostrarnos, de incitarnos. Y cuando no puede se aleja, pero está esperando que nosotros abramos una puerta para volvernos otra vez a atacar. Pero hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén, amado hermano. Donde tú estés, dile hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros somos más que vencedores en él. Ahora, fortalezas espirituales se denomina así a quienes a los patrones de conducta o estructura que están regidas o alojadas en la mente de una persona. Este tipo de fortalezas espirituales, la cual se va adquiriendo a través de tipos de influencia a lo largo de la vida. Ponga atención a esto, este tipo de influencias puede darse a través de espíritus inmundos, de padres a hijos, de familiares, de cultura, de tradiciones, de música, de la televisión, del arte, etcétera, etcétera. Mire esto, importante, ¿no? Este fenómeno se manifiesta en forma individual o colectiva. Algunas formas de manifestaciones más claras son, por ejemplo, la religiosidad. Hay que tener mucho cuidado, Iglesia del Señor, que no nos volvamos nosotros simplemente religiosos en el sentido de, sí, yo creo, pero no practico. La religiosidad. Otra forma de trabajar es el fanatismo. Porque hay muchos cristianos que son muy fanáticos, pero no practican la Biblia con justicia. Este es otro ataque del enemigo que está influenciando en el mal, como acabamos de ver. Son huestes de la maldad que están influenciando a la persona. También tenemos el famoso humanismo. También tenemos la secularización. Hay que tener mucho cuidado. La iglesia debe mantener margen entre lo que es el mundo y lo que es la parte espiritual. Y eso es tener, por eso el Hijo de Dios, el pastor, el líder, el cristiano, el que administra la iglesia, tiene que tener mucha llenura del poder de Dios para marcar la diferencia y poner límites entre lo que es secular y lo que es Dios. Porque podemos cometer de meter a la iglesia, a la secularización y vamos a estar haciendo lo opuesto, lo que Dios no nos mandó a hacer. También tenemos el ateísmo. Tenemos los temores, la violencia. Y aquí voy a poner yo lo que nos va a servir para estudiar la segunda parte. La agenda 2030 de la ONU, que es también parte de esto. Jeremías 9.14 dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón en pos de Baales, según la enseñanza de los padres. Ahí hay una influencia de los padres, ¿verdad? Bueno, alabanza al Señor Jesús. Podemos entender entonces, a través de este estudio, que son muchos y a veces desconocidos los espíritus demoníacos que se mueven en nuestro entorno. Son muchos, pero Dios declara en su palabra, en Oseas 4.6. Y esto, grabémosle este versículo de Oseas 4.6. Dios declara en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es el gran problema que la iglesia no debe permitir. Y ese es el trabajo de los siervos de Dios, en enseñar a la iglesia, no solamente mensajes emocionales, subjetivos. Hay que enseñarles esto, hay que enseñarles cómo opera el enemigo y qué debemos hacer los cristianos, cómo confrontar esto. Porque la parte emocional se va. Y yo quiero decirle aquí, que también soy predicador de la palabra, que cuando uno predica, tiene que mantener equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Muchas veces es más subjetivo el mensaje y no queda nada de formación. Ojalá podamos llenar las dos cosas. Cuando las dos cosas mantienen un equilibrio, entonces el cristiano empieza a crecer, dar fruto y desarrolla. Necesitamos urgentemente, el Señor lo dice, no lo digo yo, alabanzas al Señor Jesús. Pero no solamente del conocimiento de las, hay que conocer las maquinaciones del enemigo o cómo opera en la humanidad. Sino que hay que conocer más de Dios. Hay que saber más de Él. Tienen que hablarnos más de Él, cómo es nuestro Señor, cuán grande es Él, cuán inmenso es su poder. Qué riquezas tenemos nosotros los cristianos. Es que Dios nos ha dado cosas tan grandes que a veces no sabemos lo que tenemos. Entonces, también hay que saber del enemigo cómo él trabaja con sus maquinaciones. Cómo él va a operar en mi vida. Cómo es que va a hacer cosas. Cómo es que viene una y otra vez. Y de qué manera yo tengo que usar la autoridad de Dios que puso sobre mi vida. O de qué manera debo usar la palabra. Porque el enemigo me atormenta de una y otra vez. Y usted va a decir, es que ya no sé qué hacer. Es que necesitamos conocer más quién es nuestro Dios y conocer cómo maquina el enemigo. Porque tenemos que conocer de qué manera lo tenemos que destruir. Recuerda que Dios nos ha dado el conocimiento y todavía el Señor nos abre la mente para entender muchas cosas más. Alabanza al Señor Jesús. Tenemos otro tipo de ataque al enemigo. El nivel ocultismo. Esto es espiritualismo. Para profundizar en el nivel ocultismo. Veremos en primer lugar los diferentes rangos mencionados que ya vamos a entrar a estudiar de Efesios 6.12. Y cómo él opera. Pero ahí tenemos principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. ¿No es cierto? Entonces eso lo vamos a estudiar ya mismo. Efesios 6.12. Ahí dice claramente la Biblia. Ya dentro de poco vamos a ir entrando. Entonces aquí quiero hacer que en el tipo ocultismo hay que tener mucho cuidado. Cómo creer en cosas que van en contra de la verdad. El ocultismo. Ese fechitismo. Y otros que nos venden a través de la pantalla, de la televisión. Hay que tener mucho cuidado de esas cosas. Iglesia del Señor. No puede ser posible que un cristiano todavía esté creyendo. Por ejemplo, alguno dice. Uy, hoy día es 13, viernes 13. Me va a pasar esto. Lo otro. Estamos creyendo en cosas ocultistas. Nosotros para nosotros todos los días son benditos. Dios hizo todos los días. Otros tienen, dice. No me puedo levantar con el pie izquierdo. No, hermano. Hay poder en el Señor. Otro dice hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Hermano, nosotros no creamos ese tipo de cosas. Eso todo viene de parte del enemigo. Hay demonios tratando de dañarlo y que pongamos la mente en cosas como esas. Hay un solo Dios verdadero que proviene todo de él. Él es la fuente de toda riqueza. Alabanza al Señor. Él es el dueño de todo. Y a veces la gente pone la mirada en este tipo de cosas como amarre para amarrar a mi pareja, para ganar a mi pareja. Y algunos dicen, no, es que no tengo trabajo, voy a hacer esto, hermano, el dueño del oro y la plata es Dios. El que puede devolverme a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos es Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él es soberano, alabanza al Señor. Él es todopoderoso. Hay que creerlo y el mundo no cree eso porque el enemigo los tiene encadenados. Por eso el poder del evangelio debe ser siempre predicado. Por eso la iglesia del Señor debe seguir predicando y anunciando el evangelio para seguir destruyendo estas puertas del mal. Alabanza al Señor Jesús. Bendito Dios. Entonces ahora, habiendo yo llegado a dar esta pequeña introducción, por llamarlo así, vamos a ir ahora analizando Efesios 6. Cómo el enemigo está operando en el mundo y de qué manera está trabajando. Esto nos va a servir para mi tema segundo. Ahora veamos, Efesios, si toma usted el libro de Efesios 6.12, dice la palabra del Señor, la Reina Valera, Revisión del 60, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Eso ya usted tenga en cuenta, hermano cristiano. No tenemos lucha. Por eso nuestro enemigo no es el hermano. Nuestro enemigo no es el vecino. Nuestro enemigo no es la persona que consume alcohol. Nuestro enemigo es el que está sumergiendo al hombre en el alcohol. El alcoholismo es un tipo de demonio. Es la mentira el tipo de demonio. No estamos en contra de ningún hermano. Hay hermanos que dicen no me quieren, no me aman, porque la actitud de ellos es negativa, mala. Y el pastor tiene la obligación de corregir, de enseñar y exhortar. Escucharán, siervo del Señor, si están siguiendo mi Facebook. Hermanos pastores, no nos ganemos a la iglesia para nosotros. Hay pastores expertos en ganar a la iglesia para si la iglesia los aplaude, los tiene como como famosos, como personas de 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 la farándula. Dios nos guarde siervo del Señor. Nosotros somos siervo del Dios altísimo. Nosotros tenemos que predicar la verdad y la verdad del evangelio a veces incomoda al pecado. Muchas personas a veces tienen al siervo fastidio porque enseña, porque corrige. El siervo de Dios tiene que trabajar. El Señor ya lo dijo. Nosotros seremos aborrecidos por el mal, pero gracias a Dios que Dios nos tenga bien, buen concepto de nuestro buen trabajo. Qué lindo cuando la iglesia ama a Jesús, qué lindo cuando la iglesia adora a Jesús, qué lindo que cuando ese pastor se va a la iglesia sigue igual y sigue amando a Jesús. Pero qué feo cuando la iglesia empieza a diosificar a los hombres, qué horrible se ve. Siervo de Dios, yo he escrito en mi pensamiento diciendo rasguemos nuestra vestidura del ego, del yo. Cuando la gente nos diga, ah, usted es el mejor, usted es el mejor. No, hermano, nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Nosotros somos simplemente siervos de Dios que no merecíamos este privilegio tan grande que hoy ostentamos por gracia del Señor. Quien es digno de aplauso y quien es el mejor de toda la historia se llama Jesús de Nazaret, el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y hay hermanos que se han olvidado esto. Hay hermanos que se están olvidando porque el enemigo los está atacando y están abriendo puertas. De eso se trata estudiar la palabra. Por eso tengamos mucho cuidado iglesia del Señor. Lo nuestro es lo nuestro. La iglesia del Señor es cristo céntrica. La iglesia del Señor está firmada sobre la base Jesús. Así que, hermano, eso hay que grabárnoslo y hay que decirlo a los demás. Y hay hermanos que tienen ataques del enemigo. ¿Por qué hay tantas congregaciones con tanto chisme, con tanto enredo, haciendo un paréntesis? Es porque hay fuerzas del mal que están operando como lo hemos visto. Hay demonios caseros que están viviendo, conviviendo con el hermano, con la hermana. La iglesia parece una iglesia unida, pero en el fondo está dividida porque hay personas que están liderando en contra del siervo. Y eso es una influencia del enemigo. Y a eso hay que decirle hay poder en el nombre de Jesús. Y a eso hay que decirle a las personas que se arrepientan, que se humillen delante de Dios, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo, alabanzas al Señor, gloria a Dios. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en aquello que he mencionado. Por eso tengamos mucho cuidado. Vamos a trabajar. La lucha no es contra el hermano. No, no es contra mi hermana. No es. Es contra la acción negativa. Es contra el pecado. Es contra la conducta que está alterando la comunión de la iglesia. Yo quiero decirle, hermano pastor, hermano creyente, cuando en la iglesia alguien altera la comunión y la paz por el chisme, por la envidia, por el odio, por el rencor, usted sepa de dónde viene este ataque. Y quién está interesado en atacar a esa iglesia? Quién está interesado en poner ámbitos negativos? Por eso cuando usted vea también a nivel nacional la iglesia, que empiece la iglesia a generar. Y lo digo con toda autoridad en el nombre de Jesús. A generar en la iglesia figuras humanas. La iglesia se divide, se fracciona y empezamos como de Corintio. Yo soy de fulano, yo de fulano. Hay poder en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia sabia, inteligente y ella siempre ha seguido a Jesucristo. Él es nuestro salvador. Él murió en la cruz del Calvario. Y hay que preguntar para los que se hacen famosos con predicar el Evangelio. ¿Qué hice yo para ganarme los aplausos? Nosotros no hemos hecho nada. Nada somos si no fuera por la gracia de él. Eso hay que reconocerlo. Nuestras coronas deben de estar a los pies de Jesús. Iglesia del Señor. Mantengámonos en armonía. No permitas que las fuerzas del mal empiecen a incitar a atacarnos. En el nombre de Jesús hay poder y victoria. Y cuando la gloria se la quiera dar a nosotros hay que decir no hermanos como Pablo. No me des la gloria. No, no hagan eso. La gloria es de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, tengamos muy en cuenta. Esto hay que estudiarlo. Por eso es que algunos mantenemos esta postura porque aprendimos a conocer a Jesús desde el inicio. Yo siempre digo, hermano, a mí no me fascina ningún humano. Los humanos son traicioneros y defectuosos. A mí el único que me fascina y me alegra y me da gusto seguirle es Jesucristo. Él jamás me ha fallado y él no me ha dejado. Y él sí es mi, 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 por decirle así, mi pastor. Él es la figura a seguir. Él es como a quien yo quiero llegar a esa estatura al que quiero yo llegar. Por eso, hermanos, hermanos, amemos a los siervos, amemos a los buenos siervos, respetemos a los buenos siervos, pero no le pongas en un pedestal más del que debe de estar. Y pastor, siervo del Señor, cuando el orgullo y la vanidad nos quiera visitar, hay que correr a los pies de Jesús para sacar esos demonios, porque son demonios los que nos empiezan a afectar y a creernos más superiores que otros. Alabanzas al Señor. Dios nos guarde. Dios nos guarde, iglesia del Señor. En esta mañana mi deseo no es causar daño ni polémica, sino decirles la verdad. Alguien tiene que decir la verdad y alguien tiene que hablar de esto. No puede ser posible que en la iglesia existan tendencias. La única tendencia nuestra debe ser hacia Jesús y hacia la vida eterna. En eso la iglesia se ha mantenido firme y eso mantuvo a la iglesia primitiva segura de no caer en las garras del enemigo. Gloria al Señor Jesús. Tengamos muy en cuenta, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Por qué vienen divisiones? Porque por ahí se comienza. Hay que volvernos a Jesús. Él es el que hay que exaltarle y aplaudirle. Yo siempre digo, ¿no? No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestares, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esos son los enemigos. A esos hay que destruir. Contra esos hay que debatir. Contra esos hay que canalizar nuestra energía en buscar más de Dios y destruir ese tipo de cosas. Amado hermano, no pases tiempo odiando, no pases tiempo hablando mal del prójimo, no pases tiempo tratando de ganarte fama. No, humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Por eso quiero terminar con este paréntesis. Cierro del Señor, predica la palabra, predica con autoridad, di la verdad. No estés mirando en que la iglesia se va a sentir mal si le digo me van a odiar. No, el pastor que no predica la verdad será demandado. La verdad es Jesús y hay que predicarla. Acuérdate que la verdad de Dios es absoluta y no es relativa. Así que no, cuando digo verdad relativa es que predico de acuerdo a mi conveniencia. No, la verdad de Dios es absoluta. Pase lo que pase, la verdad la tengo que decir. Pero yo sé que mi Dios siempre respalda la verdad. Por eso Jesús dijo hablar verdad siempre entre vosotros. Alabanzas al Señor. Ahora quiero yo entrar a especificar lo que dice Efesios. El verso lo que hemos leído. Primero están los principados. Acuérdate del verso que están primero los principados principados. Ahora estos se especializan en que en en oprimir territorios específicos. Esto nos va a servir para nuestro estudio. Vea en territorios específicos, lugares vitales como países, ciudades y pueblos. Mira cómo pere el enemigo. Mira lugares vitales, países, ciudades y pueblos. Yo quiero irme un poquito más allá. Y este tipo de demonios, los principados que viene del griego archaíl. Que quiere decir dictadores. También son los que atacan a los líderes principales de una religión. Son los que atacan. Por eso hay que tener cuidado. Por eso es que hay que estar recordando siempre quién es el señor. Quién es el dueño de la iglesia. Ataca. Su actividad es esclavizar, dominando y sometiendo. Daniel 10 nos pone un ejemplo del príncipe de Persia. Estos son los que impiden bendiciones. Estorbando la comunión de los santos. Poniendo disensiones. Poniendo contiendas en la iglesia. Por 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 causa de su autoridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Debemos descubrir el nombre entonces del principado. Cuando estudiamos la historia de las naciones. Observamos siempre que un que aún persisten territorios en el mundo llamado principados. Esto lo que quiero decir es donde existen monarquías con sus príncipes y reyes que tienen un estilo de gobierno. Usted sabe son muchos países actualmente que hay en lo natural. Estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad es determinada sobre un territorio claramente definido. Eso hablando humanamente. Esa misma autoridad ejerce sobre la gente y sobre la geografía de los pueblos. En el plano espiritual ocurre algo similar. Ocurre algo similar. Territorios geográficamente definidos con su gente y su geografía. Son controlados por este tipo de espíritus de alto nivel a de auto nivel de autoridad satánica llamado príncipe de las tinieblas. Yo estaba estudiando y leí en una revista que sale que 216 millones de cristianos se encuentran perseguidos. Y 3066 han muerto en este último año por causa de profesar el cristianismo. Y algunos países que mantienen monarquías y donde sobre todo ha habido mayor cantidad de muertos son Corea del Norte en cabeza con 94 puntos sobre 100 y ocupa el primer puesto desde hace 17 años donde mueren cristianos. Le sigue Afganistán, Somalia, Sudán y Pakistán. ¿Qué le parece? Un dato breve nada más. Pablo define para nuestro estudio como principados y para una mayor comprensión los llamaremos también espíritus territoriales. Espíritus territoriales. A diferencia de que para hacer diferencia de los gobernadores de maldad que estos buscan en cambio políticos y gobernantes. Los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus gentes. Por eso es que Pablo hace esa clasificación. Así sabemos, por ejemplo, que hay un principado sobre el Ecuador. Sí, hay un principado sobre el Ecuador. De acuerdo, porque son principales y este ataca y ahí iremos viendo el orden de la jerarquía. Hay uno que manda y ese yo quiero aquí que usted vaya tomando en cuenta. Y estos son los que están manejados por la élite y estos son los que se someten. El enemigo trabaja de esta manera y estos son los que se someten. Por eso es que cuando analicemos la agenda de la ONU, usted se va a dar cuenta por qué las naciones tienen que someterse, porque tienen que obedecer, porque tienen que cumplir una agenda, porque el enemigo está estratégicamente organizado para implantar el nuevo orden mundial e implantar también la venida del anticristo. Todo eso se tiene que dar. Entonces eso lo vamos a analizar después. Ahora, estos espíritus trazan planes malévolos y geográficamente y demográficamente. Por eso usted escucha hablar. Yo les hablaba el origen del coronavirus. El por qué este 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 tipo de virus está afectando a las naciones. Les mandé de tarea leer también la la ruta de seda para que usted vea cómo está la competencia económica. Qué país quiere ser el líder mundial? Cuáles países tienen el primer lugar, etcétera? Ellos son causantes. Todos estos espíritus del malo trazan planes malévolos. Por eso se sientan a trazar y planes malévolos para atacar geográficamente y demográficamente. Y ellos son causantes de las grandes plagas y juicios que vienen a las naciones. Son ellos. Su estrategia principal es estimular. Ponga asunto a esto, estimular prácticas a nacionales y también religiosas, ancestrales o culturales. Se dio cuenta usted que en los últimos años le cobró empezó a despertar mucho en la cultura, en la en la colegio, escuelas empezó a levantar mucho la cultura. Todo esto viene detrás porque usted sabe que de fondo la cultura tiene mucho de demonios ocultistas. Usted lo sabe muy bien que así es. La intención es que bastas zonas de cada país y un mayor número de habitantes se vuelvan con hábitos practicantes, entre comillas, de su cultura, de sus ancestros, de su religión y empiecen a alejarse de Dios. Y que no reciban la palabra de Dios y que así de esa manera ellos se distancian de Dios. Y entonces de por medio de todo esto, de las culturas ancestrales, usted siempre va a darse cuenta que está la hechicería, el espiritismo. Todo eso está incluido ahí. También hay otras formas que el enemigo trata de imponer como la drogadicción, la homosexualidad, la idolatría, etcétera, etcétera. Usted ya ve que hay países idólatras donde donde no dejan predicar el evangelio. Todas estas cosas vienen ya manipuladas por estos tipos de demonios que están atacando arriba a través de los principados. A través de ellos, Satanás despliega su fuerza sobre vastas regiones del mundo. Oiga bien, Daniel en capítulo 10 hace un enfoque claro sobre este tipo de espíritus. Allí usted lo va a encontrar. Alabanzas al Señor Jesús. Además, Daniel señala que su nivel de autoridad es elevado. Dios también enseña a su iglesia que hay géneros de espíritus como estos. Pero que sí se pueden ser atados con oración y ayuno. Pueden ser destruidos con oración y ayuno. Jesús lo dijo en Mateo 17 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y hay muchos cristianos que no les gusta orar y ayunar. Hay que retomar eso. De esa manera podemos vencer y contrarrestar a este tipo de demonios. La iglesia necesita estar en ayuno y oración constante. Segunda de Corintios 2 11. Muy bien, ahora dice Pablo, dice que sabemos que el reino de las tinieblas está operando contra el reino de Dios. Y debemos de saber cómo opera. En otras palabras, no debemos ignorar sus maquinaciones para vencerlo. Es necesario conocer cómo él opera y así vamos a descubrir. Y hay que estudiar las jerarquías y las estrategias de Satanás para nosotros también saber contra qué nos estamos enfrentando. Porque hay muchos hermanitos sencillos que dicen, hermano pastor, no sé por qué me pasa esto. No sé por qué. Hay que saber de dónde está viniendo esto. Hay que saber de dónde viene. Alabanza al Señor. Según el profesor Dean Sherman, dice él, los principados no son más grandes, sino más fuertes. Ni más malos que los otros espíritus en el reino de las tinieblas. No necesariamente, dice él, tienen cuatro cabezas más o diez ojos más. Los principados son sencillamente seres con vastas extensiones de influencia dentro del reino satánico. Esos son los principados. ¿Qué le parece? Ahora, para entender que es un principado, le quiero también profundizar un poquito. Piensa en la palabra en sí. Un príncipe es un líder. Sí, por si yo le decía, este ataca a los líderes principales. Y el sufijo ado de principado tiene que ver con la geografía y la demografía. Geografía ya sabemos que es el estudio de la extensión de tierra. Y la demografía, el estudio de cómo se agrupa la gente en la sociedad. Entonces, el término principado revela un aspecto muy significativo del acceso de Satanás hacia nuestro planeta. Satanás despliega todas sus fuerzas de acuerdo con el mapa del mundo. El mundo no ha dispersado sus tropas al azar. El enemigo no ha dispersado sus tropas al azar. No corren caóticamente, chocando uno contra otro. Lo tiene estratégicamente bien organizado. Por eso la iglesia no puede darse el lujo de estar pasando tiempo en divisiones, en cosas aquí en la tierra. Nos corresponde estar más dedicados a la mirada hacia el reino celestial, hacia la predicación del evangelio y, sobre todo, hacia la búsqueda más incesante de la presencia de Dios en nuestra vida. El reino de las tinieblas está tan organizado como el mejor ejército militar del mundo. Satanás tiene un plan de batalla particular para cada zona geográfica y para cada grupo humano. ¿Qué le parece? Sus planes para la, por ejemplo, sus planes para la India son diferentes para la ciudad de Nueva York. Sus estrategias para gobernar a los niños sin hogar en el Ecuador es distinta para otro en otro país y es distinta su obra de operar aquí y en otro país. Pero él lo tiene todo planificado. Poderes de las tinieblas específicos son asignados a regiones y a gente específica. Al igual que los de cualquier buen general, los planes de Satanás es gobernar la tierra. Y han comenzado con buenas formas de trabajo. Vea, increíble, ¿no? Ve y usted ve el mundo por sectores. Por ejemplo, él ve el mundo en sectores. Él ve imperios, naciones, religiones, regiones, ciudades, barrios, vecindarios. Y usted vaya haciendo la diferencia de un barrio a otro. Haga la diferencia de un vecindario a otro. Él considera la densidad de la población humana, rural y urbana. Créamelo. Conoce bien las razas, las nacionalidades, las tribus, los clanes y hasta las familias. Satanás es también estudioso de los grupos de idiomas, dialectos, de la herencia cultural, del linaje étnico. Él conoce toda la sociedad, organización y asociación. Por eso es que nos venden la idea tan fácil. Por eso es que el hombre común, cuando ve todo esto que el enemigo nos mete a través de las agendas de gobiernos que van apuntando hacia el reinado del anticristo, la gente se deslumbra y dice, guau, esto es lo que queríamos. Hace poco decía un amigo, me llamaba y decía, pastor, lo que más queremos es un gobierno mundial. Es la solución y que haya una sola religión y que bien por la agenda que se viene, que bien. Eso él dice porque él no sabe lo que nosotros sabemos, lo que se le viene a él, porque nosotros, gracias a Dios, por la gracia de Dios, el Señor pronto nos llevará de esta tierra. Alabanza al Señor Jesús. Él conoce, Satanás conoce su campo de batalla. Él conoce a su enemigo y está bien preparado para la lucha. Alabanza al Señor. En una ciudad observamos el progreso de Dios. Usted se ha dado cuenta, una ciudad es diferente a otra. Hay ciudades, a mí me ha tocado ver como supervisor, hay ciudades donde el evangelio no pega, no crece, no desarrolla. Hay pobreza extrema. Y uno dice, ¿y por qué aquí el evangelio? Y hay otras ciudades donde el evangelio crece y la ciudad también es rica, crece. Vale, algo hay de fondo ahí. En otras sentimos el conflicto, la opresión, un sentido del poder, de dominio, de poderes de las tinieblas. Y los siervos de Dios lo sabemos más que nunca eso. Ah, mientras recorremos una avenida en la ciudad, algunos hemos sentido el cambio de una ciudad a otra, de una calle principal a otra. Las condiciones espirituales. Usted camina por una ciudad tranquilo, una calle tranquila, va por una ciudad marginal y usted tiene miedo, tiene temor porque hay delincuencia, hay maldad. ¿Quiénes están ahí? ¿Quién está trabajando organizativamente? Dos ciudades pueden tener muy diferentes índices de asesinato o de robo. Están los que roban con mano y están los que famosos que roban con cuello blanco. O sea, siempre hay violencia, hay vicios, hay droga. La droga, el drogadicto de la clase social baja es diferente a la de la alta. Pero usted ya ve, pero el mismo demonio está operando de una u otra manera. El alcohol, la prostitución, la pornografía, el embarazo en adolescentes, abortos, adulterio, divorcio, suicidio, etcétera. Pueden diferir también en el número de personas con problemas en cuanto a su sexualidad, homosexuales, sectas, religiones, satanismo y otros tipos de cosas. Pueden sufrir diferentes índices de mortandad infantil, insanidad, accidentes y enfermedades de una ciudad a otra. Basta con mirar las rutas de nuestro país y entender eso. Usted va a un lugar a otro y usted ve situaciones diferentes. Satanás despliega todas sus fuerzas y formula sus estrategias de acuerdo con un mapa. Por eso es que la iglesia no puede detenerse de predicar el evangelio. La iglesia del Señor tiene que seguir predicando el evangelio con más agresividad, seguir anunciando de Jesús, centrarnos en eso. Iglesia del Señor. Si tomamos en serio entonces la guerra espiritual es absolutamente imperativo que nos familiaricemos con la geografía y los grupos sociales de este planeta. Nosotros también lo único que se interpone entre Satanás y esa pobre gente es la iglesia. La iglesia tiene el mensaje más poderoso. La iglesia tiene el mensaje de vida. La iglesia tiene el mensaje de salvación, alabanza al Señor. La iglesia es la que tiene la 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 cura para contrarrestar este tipo de pobreza y miseria. Donde la iglesia entra, la miseria desaparece. A veces eso los gobiernos no lo saben y nosotros no nos interesa ir a decirle a un gobierno es conozcanme, mire lo que yo hago. No nos preocupemos en eso. Preocupémonos en que el Señor nos está respaldando y que cada día estamos ganando más almas para la gloria de Dios. Dios, esa es la naturaleza de la iglesia. Alabanzas al Señor. Aleluya, porque donde la iglesia entra hay vida y gozo y alegría y paz. Yo recuerdo mucho en mi obra en uno de los lugares, pero un lugar bastante peligroso. La gente de allí decía saque la iglesia, pastor, de aquí. Aquí no va a crecer. Sáquela que hay mucha delincuencia y verdad. Había demasiada delincuencia. Los hermanos tenían miedo. Entonces yo le dije, hermano, hay que orar y hay que ayunar. Aquí hay mucho espíritu del mal y eso viene del enemigo. Vamos a orar donde la iglesia se establece, donde la iglesia se para, donde la iglesia del Señor se para allí para predicar o se establece. Allí hay gloria de Dios. Ahí hay poder de Dios. Ahí hay autoridad de Dios. Y allí las cosas cambian. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y cuando empezamos a predicar la palabra, ayunar, orar y ser más agresivos contra las huestes del mal, la iglesia empezó a crecer y la gente decía el barrio se ha sanado. Ahora el barrio es diferente y alguna vez queríamos cambiar la iglesia a otro sector y la gente se reunió y llegó hasta donde mi persona dijero. Pastor, no, por favor, la iglesia nos ha traído aquí paz y tranquilidad. Es que donde está el Señor hay paz, donde está el Señor hay libertad, donde está el Señor hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. O alabanza al Señor, alabanza a Dios. Verdad que sí, amada iglesia. Entonces debemos batallar de manera en forma adecuada y territorialmente contra las huestes del mal. No nos olvidemos de eso. Hemos visto los principados. Mire cómo operan los principados. Por eso tengamos mucho cuidado. Y yo quiero dirigirme también a los líderes juveniles, líderes de la iglesia local, pastores que lideran, pastores, siervos de Dios. No permita que este tipo de principados te afecte, mantente siempre de rodillas a los pies de Jesucristo y él nos mantendrá sanos, temerosos y siempre reconociendo quién es el que se merece la honra y la gloria. Aleluya. Luego tenemos los gobernantes. Nunca debemos olvidar como buenos e inteligentes guerreros espirituales del enemigo que Satanás también es el Dios de este mundo. Él tiene, él tiene gente, guerreros inteligentes, demonios, como Dios debe controlar, él como Dios del mundo, no con deminúcula, perdón, con deminúcula, no mayúcula. Dios como Dios de este mundo, él debe controlar y desarrollar una fuerte estrategia de supervisión que le permita conocer con precisión todos los acontecimientos que ocurren en el mundo. Es que él no es soberano, él no es, no es pues omnipresente, él no puede estar aquí, allá. El único que puede hacer eso es nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Por eso mi Dios que está aquí conmigo, está contigo allá. Qué lindo es saber. Él nos atiende a todos a la misma vez y sin ningún problema, porque él es omnipresente. Gloria a Dios. Él lo sabe todo también, omnisciente. La jerarquía gobernadores del reino de las tinieblas desarrolla una muy importante actividad en el planeta y con sus planes y estrategias satánicas. Al respecto, volvemos a citar al profesor Sherman, que me gustó mucho el escrito de él. Nos dice acerca de esta jerarquía. Dice la Biblia usa palabras como tronos, dominios, autoridades y gobernadores. Estas palabras describen, dice él, los puestos desempeñados por los seres espirituales. Gobernar tiene que ver con ejercer opinión o voluntad sobre otros. Es importante entender cómo consigue entrar el enemigo en la tierra para ejercer su opinión sobre la voluntad de los hombres. Ya tenemos por dónde, no? Jesús habló en Mateo 16 también acerca de las puertas del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando hablaba Jesús de las puertas del Hades, él hacía referencia porque en los tiempos bíblicos los líderes de una ciudad se sentaban a las puertas para adoptar decisiones o tomar decisiones. Ellos eran los gobernantes porque gobernaban al pueblo, decisiones que gobiernan al pueblo. Entonces el Señor se está refiriendo a eso. Puede ser que el enemigo esté planificando, tomando decisiones. Por eso dice las puertas del Hades, las decisiones del enemigo no tienen nada que ver porque el Señor lo sabe todo y destruye toda cosa negativa. Por eso las puertas, el consejo o los planes del enemigo no prevalecerán contra esta iglesia gloriosa. Alabanza al señor o santo, santo es el digno de la alabanza, es mi Dios. Por tanto, el equivalente moderno ahora lo podemos decir de puertas no sería más bien vendría a ser, no sería los límites de la ciudad, sino vendría a ser el municipio. Donde se toman decisiones de gobierno en el municipio, en el Congreso, en el Parlamento, etcétera, en la Casa Presidencial. Allí se toman consejos, ahí se adoptan decisiones corporativas importantes. Satanás infiltra las existentes en las existentes estructuras humanas. Infiltra autoridad para tratar de gobernar a través de ellas y así impone como lo hace. Mire, de la misma manera como siempre lo ha hecho, así como en el huerto del Edén. ¿Cómo hace con ellos? ¿Cómo hizo? Por eso es que los hijos de Dios tenemos que estar siempre en oración y el Espíritu de Dios siempre en nosotros para no caer en estas situaciones del enemigo. Como lo hizo desde el huerto del Edén, Satanás ha conseguido la entrada para gobernar mediante el engaño y mediante elecciones egoístas y equivocadas de los hombres y mujeres. Por eso es mucho cuidado y hago énfasis en esto, que tenemos mucho tener mucho cuidado. Las decisiones egoístas, equivocadas y erradas de los hombres ha sucumbido al engaño de Satanás. Por eso hay que tener cuidado, Iglesia del Señor. Cuando hablamos, por ejemplo, la educación, la educación tiene parámetros y hay cosas que son muy positivas, pero hay cosas que por debajo de la mesa se infiltran. Hay cosas que yo siempre he dicho y lo digo abiertamente, sin temor alguno. Cuando se aprobó la Constitución del Ecuador, yo les decía a muchos de mis estudiantes en la aula, no den sí. Yo no soy político, no den sí, porque en la Constitución se aprobó cosas que ahora después la gente protestaba, decía no a esto, no al matrimonio este, no. Pero si en la Constitución usted dijo que sí, porque le engañaron, porque le dijeron otras cosas y no le dijeron las cosas de fondo. Por eso el cristiano tiene que estar despierto, alerto, alerta. El Hijo de Dios tiene que estar siempre pensante en las cosas del cielo. Por eso yo siempre digo, el Hijo de Dios debe desligarse. Vivamos aquí, trabajemos, estudiamos, pero siempre nuestra mirada y nuestro corazón debe de estar en el reino de los cielos. Nosotros no somos de esta tierra. Debemos de pensar como ciudadanos celestiales que pronto nos vamos. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Por eso hay muchos cristianos que se vuelven también seguidores de políticos, de líderes. No nos queda bien a los hijos de Dios. Cumplamos la ley, obedezcamos la ley, sometámonos, demos el voto. Hagámoslo porque nos toca hacer por derecho, pero no confiemos en los hombres, pues. El hombre no tiene nada que darme, pues. La Biblia ya lo dice todo. El único que me puede dar todo a mí es Jesús, mi salvador. Alabanza al Señor. De la misma manera, entonces, vea, cuando pensamos en autoridades y estructuras de gobierno, tendemos a enfocar únicamente los niveles superiores. Pero las estructuras de autoridad son mucho más extensas y estratificadas como trabaja el enemigo. Y allí aparecen ya las potestades. Mire, ya hemos visto los principados gobernantes y aparecen las potestades. Siguiendo el desarrollo de la escritura y siguiendo las jerarquías, otra vez tomo el pensamiento de Sherman y dice la tercera función en la jerarquía de Satanás es de potestades o fortalezas. Estas se refieren aquí a géneros de maldad, a los demonios consignados a esos pecados. Entonces, vayamos tomando en cuenta esto e indica un esfuerzo concentrado hacia el mundo de ciertos males. Oiga bien, de ciertos males. La pregunta cae aquí por su propio peso en el tema. ¿Cómo es que un diablo derrotado tiene dominio en la tierra? Alguien me preguntó alguna vez, los predicadores dicen que Jesús lo venció en la cruz. ¿Y cómo es que un enemigo derrotado tiene dominio en la tierra? Le quiero decir, las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuánto deseo tenga la gente de pecar. Él no puede hacer nada si el hombre no le abre la mente. Por eso es que cuando el enemigo atacó, prisionó la mente. Por eso es que la gente quiere, pero no puede. Necesita de alguien que vaya más allá. Por eso es que cuando hay cristianos que dicen, necesito buscar un psicólogo que me aconseje porque estoy mal. La psicología es una linda profesión. Felicito a los psicólogos, hay psicólogos cristianos. Ellos pueden ayudarnos hasta cierto límite, pero quien puede entrar a la mente del individuo, el único que puede entrar allá es el que nos hizo a nosotros. Él sí puede entrar allá, penetrar allá y liberarnos acá, sacarnos toda fuerza del mal y darnos la libertad. Cuando el hombre es libre de acá, entonces el hombre es libre de decidir. Mientras no se produzca esa libertad, que el único que puede generar eso es Dios, alabanzas al Señor. Entonces el hombre siempre será esclavo y siempre va a tener ganas de hacer el mal. Y entonces el enemigo que ya fue derrotado toma fuerza por el deseo incesante mío de hacer el mal. Alabanzas al Señor. No es que él no te puede obligar. Él te incita, te hace el mal, porque si tú eres libre, ¿cómo me puede obligar? Entonces el esclavo vive esclavo porque necesita libertad. Por eso al hombre hay que decirle que para dejar el vicio, para dejar lo malo, necesita ser liberado. Algunos decían, no, yo voy a buscar a alguien que me ayude, me dé consejo. No, aquí no se trata de consejo solamente. Aquí se trata de que tiene que existir un poder sobrenatural, porque la lucha no es contra carne y sangre, son huestes de maldad que te tienen atado. Y el único que puede derrotar, que ya lo derrotó en la cruz del Palvario, es Jesucristo. Alabanza al Señor. Entonces, según la inclinación hacia lo malo, así también Satanás comisiona a sus agentes, a que se especializa en estimular la práctica de ciertos pecados, según el gusto y según el placer de los hombres. Producen un esfuerzo, trabajo constante, persistente, continuado sobre la sociedad para acrecentar y propagar ciertos males y pecados, hasta convertirlos en costumbres del pueblo. ¿Qué hemos venido viviendo hace poco? La ideología de género. Algún rato la vamos a estudiar a profundidad. ¿Dónde nace? ¿Desde cuándo vino esto? La ideología de género. ¿Cómo es que empezó a metérsele a través de protestas? La gente empezó a hablar de esto y lo otro, tratando de que sea normal. En países desarrollados, por eso yo le decía en mis temas anteriores, Europa no parece tan cultural como se la pinta, porque si hubiera un grado mayor de conocimiento, pues algo de discrepancia o de discriminación hiciera. Pero en realidad todos están presos bajo el maligno, sea país de primer mundista o de tercer mundo, todos están regidos bajo la fuerza del mal. El único que puede liberar es Jesucristo. ¿Dónde se vendió la idea? Y empezó a ser normal. Y empezamos a tener ya con normalidad pecados, como matrimonio entre dos hombres, matrimonio entre dos mujeres, los hijos, niños, están en problemas, niños que están en formación. Hay famosos que están adoptando niños para luego transformarlos en personas que no saben lo que son. Hay poder en Jesús. Los niños están siendo causa de objeto para una nueva sociedad, una nueva era. De eso se trata la agenda que analizaremos después. Se trata de todo eso. Entonces, para acrecentar y que luego sea normal convertirlo en una costumbre normal. Por eso usted ya ve a un joven estudiante hoy decir es, es normal el amor, es el amor. Pero cuando hablamos del amor, el amor es así. El amor es ciego. El amor no es ciego, por favor. El amor de Dios es puro, limpio. Y el amor de Dios es tan, un grado tan elevado que no se lo puede medir con la pasión desordenada del hombre, que es lo que se pinta, entre comillas, amor. Entonces, hasta convertirlo en una costumbre como el alcoholismo, que pasó a ser parte normal, el adulterio. Hoy es fácil que una persona se divorcie y se vaya con otra. La pornografía, el tráfico de drogas, el robo, la lucuria, y etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchos más. Todo esto para que sea normal. Y los gobiernos empezaron a trabajar, ya vemos cómo, a través de textos, en donde ya envían a los niños la nueva tipo de sexualidad, atentando contra la dignidad y contra el derecho de cada individuo y tratando de imponernos a la fuerza. Hemos de estudiar más adelante, cuando vayamos viendo los temas, cómo es que el enemigo está obrando. Las protestades o fortalezas satánicas trabajan así. Y a veces los hermanos, la iglesia está concentrada en otras cosas, concentrada en pelear, en divergencias, concentrado en esto, mientras el enemigo planifica, planifica y nos lanza, lanza, lanza. Y nosotros no conocemos lo que está pasando para advertirnos, para orar, para ayunar, para seguir predicando el evangelio, para mantener más armonía y unión. Porque una iglesia unida es la que hace la diferencia. Hechos, usted lea, la iglesia se mantenía unida, en armonía, en comunión, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Quiero terminar, perdóneme que me alargue, hay que terminar este punto. Las protestades o fortalezas satánicas, entonces son espíritus o comisiones de poder para incidir en el hombre hacia el mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan sobre los hombres, los pueblos, e invitan a malos hábitos como la brujería, la idolatría, la homosexualidad, la violencia, la lascivia, violaciones, etc. Estas protestades pueden esclavizar grandes ciudades y aún negocios. Recordemos Sodoma, Gomorra, Babilonia, recordemos a Roma en el pasado. En el presente hay muchas ciudades. Usted ya ve, usted puede investigar un poquito, ciudades que son netamente ya con pecados abiertos, declarados, alabanza al Señor Jesús. En algunos lugares hay hoteles, cinco estrellas para gay, hay iglesias para gay, usted habla y hay iglesias para gay, matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios con animales. Hay poder en el nombre de Jesús. Las protestades pueden afectar igualmente a la familia cuando éstas se inclinan hacia el pecado en particular. Y aquí digo algo, las iglesias no escapan al ataque de las protestades del diablo. Las iglesias, el fruto de su conducta evidencia cómo el enemigo está trabajando para dañar, para dañar el testimonio y la labor. Porque encontramos potestades que están metidas. Yo le decía que se han vuelto caseros, familiares, como potestades, como la división. Por eso es que cuando un hermano empieza a causar división en la iglesia, liderando un grupo aparte, ese hermano no está pues incitado por algo bueno. Algo tiene y algo está haciendo. Quien está detrás de eso, ya sabemos quién es. Divisiones, rebeliones, los que dicen no, no hay que obedecer, no hay que hacer esto, no hay que sujetarse. Rebeliones, celos, chismes. Dios nos guarda entre los compañeros, celos, chismes, disensiones, operando todas estas cosas en los cristianos. Alabanza al Señor. Pero el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, que es Dios mismo, nos revela todos esos misterios. Aleluya. Y nos llevará. Por eso la iglesia intercede, de manera agónica, incesante. Dios quiere mostrarnos, revelarnos, pero a veces nosotros estamos enfocados en otras cosas. alabanzas al Señor. Por eso en esta mañana, yo quiero decirle también, que pueden haber tantas potestades, como hay tipos de pecados. Y no quiere decir esto, que el diablo tenga una biblioteca de potestades. No. Él no saca la lujuria de un estante, o lanza sobre una ciudad. No. Él no opera así. Él tiene sus espíritus del mar, que trabajan de manera personal o colectiva, entregando a la lujuria a unos y a otros a pecados. Hay muchas huestes de maldad. Y ahí entran las huestes espirituales de maldad, el último punto y termino. Los poderes de las tinieblas, Efesios 6.12. Esta es otra manera en que Satanás asalta a la humanidad. Es por medio de los poderes de las tinieblas, huestes de maldad. Aleluya. Esto muestra cómo el enemigo trabaja. Son poderes de tinieblas que hacen cosas. Estos mienten. Tratan de impedir la propagación de la verdad. Mienten. Tratan de impedir. Son espíritus mentirosos. Su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Para este fin. ¿Sabe qué hacen ellos? Desatan todo un plan que ha estado basado en la mentira, en el error. Su intervención es... ¿Sabe qué es? Desacreditar el evangelio. Desacreditar el evangelio de Cristo. Son los encargados de falsear la verdad y de torcer la doctrina. Ahí es donde aparecen los falsos. Muestra claramente su naturaleza de su líder. Son mentirosos a grado sumo. Son mentirosos. Ellos bloquean a la iglesia y venden su figura. Detéctele cuando no viene de Dios. Ellos bloquean a la iglesia. Bloquean a Jesucristo y venden su figura. Y sus líderes han dejado de hacer la gran comisión. Interfieren otros con amenazas, con violencia, con calumnias, con el desplazamiento y la extensión del evangelio, del mensaje de Cristo tratando de opacar, de desplazar. Y estos seres no nos engañan acerca de cualquier situación desde simples y pequeñas mentiras. Mienten hasta las grandes y complicadas como el engaño. Ahí aparecen las sectas religiosas que engañan, que mienten, que no dicen la verdad. Ahí aparecen las filosofías. Ahí aparece como el hinduismo, el islamismo, el budismo y otros que están mintiendo. Por ejemplo, aparece un ejemplo práctico. Está el espíritu de Moroni, lo tomé. Este no es más que un demonio. Y la Biblia habla claramente de este tipo de cosas. Son espíritus del mal que han sido enviados para atacar a los ungidos de Dios, para calumniar, para difamarlos. Alabanzas al Señor hasta provocar. Por eso es que cuando un cristiano empieza a difamar a un siervo, tenga cuidado que por detrás están este tipo de demonios. A ellos les gusta difamar al siervo de Dios, difamar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente pierda conexión con ellos, porque sabe que así los aleja, los distancia. Pero hay poder en el nombre de Jesús. La iglesia debe mantenerse unida hasta provocar que con el tiempo haya división, haya situaciones adversas. Estos ellos fueron, mire, estos han sido siempre, si analizamos, instigadores contra los profetas en Israel, contra Juan, contra Jesús. Igualmente hoy provocan ataques a la iglesia. Alabanzas al Señor. Ataques contra un buen siervo de Dios que está haciendo bien su trabajo. Yo quiero aquí decirte, siervo de Dios, no te estreses, tranquilo. Sigue predicando la verdad. Si esto viene por decir la verdad, por hacer el bien, por buscar más santidad o por preparar a la iglesia, tranquilo. Ya sabemos de quién está, quién está detrás de eso. Ya sabemos también que hay buenos hermanos que están listos para oír y para crecer más, porque estamos esperando la venida del Señor. Alabanzas a Dios. Aleluya. Su ataque está basado en la acción de varios espíritus líderes, espíritus mentirosos, espíritus de conspiración. Parece increíble que esto existe. Conspiración aún en las propias iglesias locales. Hay poderes de sus conspiración. A espíritus de falsedad, de error y espíritus de anticristos, espíritus de calumnia. Y hay muchos de esos que a veces están en la iglesia, están en la casa, están ahí cohabitando con los propios hermanos. Y por eso que a veces los siervos no entendemos. A veces el hermano se pone rebelde, el hermano no quiere, el hermano lidera para mal acá. Y uno dice, ¿qué pasa? Ya sabemos quién está detrás. ¿Cómo las vamos a vencer? Siervos de Dios, de rodillas, en oración, en ayuno, en la búsqueda incesante del Dios Todopoderoso, porque Él nos dará la victoria sobre el mal. Él tiene poder. Y hay que entender esto, que más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Alabanza al Señor. Estos deben de ser atados y destruidos en el nombre de Jesús. No soportan el nombre de Jesús. Por eso que este tipo de personas, influenciadas por este mal, nunca se unen, no están en comunión, no están en armonía, no les gusta, se alejan, se distancian, a la distancia lanzan su veneno, porque cual cobarde el enemigo ha sido siempre. Pero en el nombre de Jesús estamos bien guardados y bien protegidos. Nuestra vida entera es un proceso, hermano querido, de adquirir más poder, más verdad, más luz, para que la mentira expuesta por ellos se desbarate, por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. La tarea del enemigo es estorbar continuamente este proceso de la iglesia, de mejorar, de santificarnos y de prepararnos, escondiendo la luz y la verdad, cegándonos y tratando de ver bueno lo malo, y tratándonos y metiéndonos bajo diversas situaciones negativas, cegándonos con falsedades, con sermones superficiales, con sermones que simplemente son anécdotas y experiencias personales que no profundizan la verdad de Dios, y la gente se ha dejado engañar, y entonces empieza a decir, qué lindo, qué hermoso, qué suave, qué suave. Hermano, no busquemos eso, busquemos que nos digan la verdad, busquemos que nos confronten, si estamos haciendo algo malo, que nos lo digan, porque queremos ser libres, porque no le queremos dar oportunidad al enemigo, porque mi alma vale mucho alabanza al Señor, siervo de Dios, sí, predica la verdad con toda autoridad, el enemigo edifica enormes conspiraciones de mentira, contra todo tipo de persona que profesa la verdad, sin distinción, puede atacar al pastor, al servidor, a los creyentes, por eso hay creyentes que son buenos elementos, y dice, por qué la gente me odia, por qué me tienen represalias, es que estás haciendo bien algo, es que alguien está en ti, el enemigo odia a Dios, acuérdate que le dije el odio, odia a Dios, y por eso las personas odiarán todo lo que es de Dios, y amarán todo lo que no es de Dios, por eso hay que tener mucho cuidado, son, esto ataca a los esposos, a los hijos, a los amigos, a los líderes, a los pastores, la efectividad de estas mentiras, es vista desde grupos enormes, los espíritus malignos, o demonios, estos se interesan específicamente, en atacar a los hombres, no atacan a las montañas, no a las puertas de la ciudad, no atacan a las personas, van directamente a influenciar en individuos, específicamente como lo hemos venido analizando, ellos están manipulando a los gobiernos, están manipulando a las grandes potencias del mundo, ellos son los que están cumpliendo una agenda, que él tiene que planificar, su acción es afectar la conducta, los hábitos, las prácticas, los apetitos, nuestros deseos, la intención es llevarnos lejos de Dios, para luego destruirnos, alabanza al Señor, pero gracias a Dios, la escritura nos enseña, que hay un Dios todopoderoso, que está con nosotros, como leíamos al inicio, el Señor lo venció triunfante, en la cruz del Calvario, despojando a estas huestes del mal, y a principados los exhibió públicamente, y él venció en la cruz del Calvario, así como él venció a nosotros, también nos ha dado la victoria, y el poder y la autoridad para vencer, quiero terminar reflexionando, dirigiéndome a mis compañeros pastores, siervos de Dios, no te olvides cuál es tu legado, nosotros salimos a servir al Señor, nuestra prioridad es agradar a Dios, cueste lo que cueste, nos puede costar en el camino, odio, nos puede costar en el camino, ser mal vistos, nos puede costar en el camino, aún la vida misma, pero el papel tuyo, el rol tuyo, lo que Dios te llamó a hacer, es ese, predica el Evangelio, habla la verdad, hazle guerra al enemigo, con la predicación del Evangelio, no dejes de predicar la verdad, incomoda al pecado, incomoda al pecado, y cómo incomoda al pecado, predicando la verdad del Evangelio, incomoda a las huestes del mal, hablando de Jesucristo, y cuando siervo de Dios, te aconsejo, y cuando la iglesia empiece a aplaudirte, y a verte como una persona, diferente a un siervo de Dios, y empiecen a aplaudirte, cual cualquier líder del mundo, preocúpate y dile, algo está pasando conmigo, no debo esperar los aplausos, sino más bien, que Dios se glorifique en mí, y para eso necesito decir la verdad, la verdad os hará libres, iglesia del Señor, te quiero decir iglesia, aquí en el Ecuador, en Europa, donde hoy me estén siguiendo, iglesia de Dios, conserva tu inmunidad y armonía, no dejes que estas, este huestes de maldad, trabajen en ti, expulsa todo tipo de situación negativa, ama a los siervos de Dios, ama a tu hermano, ama al prójimo, mantengámonos unidos, no le demos chance, no abramos puertas, para que él tome fuerza, él fue derrotado, en la cruz del Calvario, y en esta mañana, hay poder y autoridad, para vencerlo, una vez más, en esta mañana, yo quiero orar, por cada uno de ustedes, hermanos, amigo, hermano, que estabas apartado, has querido vencer, el alcohol, la droga, y no lo puedes hacer, Jesucristo, te puede libertar, en esta mañana, vamos a orar, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, yo te doy gracias, Padre, gracias porque me has permitido, llevar este mensaje, Señor guarda, mis compañeros, guarda la iglesia, guarda los servidores, guarda la juventud, guarda toda la iglesia, la niñez, guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, hay poder y autoridad, alabanzas al Señor, oh, alabanzas a Dios. ¡Gracias!